Ella se tarda arreglándose un par de horas Llamar a su amiga, no le gusta salir sola Y de la noche, dejarse llevar Me pone caliente, me pone este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Que yo también me pongo caliente si la veo Con esa cinturita bailando de esquina Se pone caliente, me escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Que yo también me pongo caliente si la veo Con esa cinturita bailando de esquina Que se prevanen pa' la fiesta Que la cintura darle vela Me cante al frente y que tú besas Que la gente es rafincao Que aquí a ti te acuerdas de mi vez Que no te me salgas de al frente Pa' ir a lo fuerte que importa a la gente A la gente no importa a la gente Por eso camita en las dos te divuelta My manate directe Y yo no para, hasta que tú sin conciencia Que te pongo la paciencia Que así te la pierna Me toma meterte Con la toque pierde Esa adicción que me pone y me tiene Me pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Que ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita bailando de esquina Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Que ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita bailando de esquina Ella pide que la toque A veces que la bese Me manda razones Cuando amanece Ya viene encendida La tengo en la mira Tierra de noche O santa de día Baby La hermosa bella de tu piel A ti te gusta y a mí también Que no pasemos la noche dándole Baby La hermosa bella de tu piel A ti te gusta y a mí también Que no pasemos la noche A ti te gusta y a mí también Si tú pides pedeo Como el pedeo Báilalo, no, no, te entiendo Tienes la verde Pa' que yo siga sin límite Y si tú quieres guayoteo Pégate Vamos a hacerlo sin pensar Hay que esconderse Solamente hay que moverte y encenderte Y si tú quieres guayote o pégate Vamos a hacerlo sin tercera Hay que esconderse Pégate Bien chula Se pone coqueta la niña Si ya sabes que está buena Y bien chula Fuera del planeta Se pone caliente Me escucha este perreo Y yo también me pongo caliente Si la veo Fuella tan bonita Por ahí me salida Por esa cinturita Bailándome cerquita Se pone caliente Me escucha este perreo Y yo también me pongo caliente Si la veo Que hay esta bolita Por ahí me salita Con esa cinturita Bailándome cerquita Viva la music Sonido de la music Son Gaweli Grande Gaweli Rande Y el cal 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 En el cal Tango de fuego Capitán Music, baby